Hola, ¿qué tal? Sí, esto no es publicidad de verdad, solo soy yo y tengo 15 segundos para pedirte que por favor actives la campanita, ya que YouTube no funciona bien. Además de ello, puedes patrocinar al canal, desbloquear a suculentos emotes. Nada más, gracias. ¡Y, Luzir, K, Yuri! ¿Cómo estamos, Sir? ¿Budis lo dices? Espero que le estemos pasando muy bien. Y hoy nos encontramos en el video más esperado de esta nueva actualización, en el cual les voy a pasar a mostrar todas las nuevas armas del pase de batalla antes de tiempo. Y obviamente también lo secundario que son los cosméticos, que puede que una que otra persona le guste. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Del pase de batalla del Olimpo, con los dioses, con Hades, con Zeus, Hércules, ya lo tenemos en la camioneta del comerciante, así que no está acá. Pero tenemos el resto de cosillas que se ve bastante bien. Aunque no es Hades, es Ares que se encuentra en este pase de batalla, el dios de la guerra, ¿ok? Porque Hades ya es un evento aparte, eso sí me di cuenta. Pero bueno, así es como se vería el pase de batalla, de hecho ya lo estarán viendo desde hace un buen tiempo. Así es como se vería el muñequito de todo el pase de batalla, el pequeño robotsito, que es Kratos básicamente, el que mata a los dioses, pero es un robotsito pequeño, así que no creo que mate muchos dioses. Y bueno, ¿qué es lo que te van a dar al principio con el pase de batalla dorado? Te van a dar la skin de Ares, el dios de la guerra, más con su respectiva arma que vamos a pasar a ver, ¿ok? Así que primero, lo primero, vamos a los cosméticos y luego a las armas. En primera posesión, en cuanto a los avatars, tenemos a Zeus. Podrán ver que es una skin bastante buena y lo que me encanta es el detalle que no necesito un sombrero para que aparezcan rayos arriba de su cabeza. Eso es lo que me gusta de este skin. Y pues nada, se ve como si fuera Zeus, un plan viejito, todo barbudo y con canas y que lanza rayos, así que Zeus, chicos, ahí lo tienen. Luego tenemos al Minotauro, un avatar que vas a poder encontrar en los desafíos de élite, incluyendo su arma, que por cierto está en melee y lo vamos a pasar a ver luego, ¿ok? Este es el skin, se ve muy bien. Y lo que más encanta son sus cuernos, aunque es un poco negativo porque básicamente en esta generación cuernos significa otra cosa que no le voy a mencionar, pero bueno, ya saben qué significa. Así que esta es la skin del Minotauro y pasamos a la siguiente que es de Hermes, que ya saben Hermes es este dios que camina con sus sandalias que vuelan. Y creo que también dicen que este men logra ser de día y noche, o sea que pase el transcurso de día y noche, se ocupa este dios básicamente. Siguiendo tenemos a Ares, que por acá podrán ver que es el dios de la guerra que ya comenté, que lo van a poder encontrar al principio del pase de batalla dorado. Su skin es tal cual así, como si fuera un gladiador, es tal cual él porque obviamente es el dios de la guerra. Y aquí lo tenemos. Y para finalizar, en cuanto a los avatars, tenemos a Afrodita, que no parece una diosa del Olimpo, más parece de otra cultura, ¿sabes? Está un poco rara, pero bueno, aquí lo tenemos a Afrodita. Que bueno, esperemos a ver cómo es que su arma, porque sí, tiene un arma y parece ser muy buena, creo que está en francotirador. Pero bueno, como ya les dije, se lo vamos a pasar a ver luego. Continuando con los cosméticos, tenemos las palas para el Val Royale. Tenemos la pala de Hidra, chécate tú. Esta es la que más me encanta porque son pequeñas serpientes, bueno, no son serpientes, son Hidras. Sabes que cuando le cortas la cabeza a una salen dos, así que aquí lo tenemos. Una pala bastante interesante y un tanto diferente al resto, porque hemos visto que habían palas de sartenes, palas de una tumba y pues ahora tenemos de una Hidra. Bastante original para ser un pase de batalla del Olimpo. Y bueno, continuando, tenemos otra pala que bueno, se llama Hermes Roth. Que no sé qué significará Roth, una vara, vara de Hermes supongo. Y obviamente tiene la temática de Hermes, así que lo tenemos por ahí. Nada más que decir, no me llama mucho la atención, pero bueno, ahí lo tenemos. Y bueno, continuando, en cuanto a los planeadores, tenemos acá los primeros que serían las sandalias de impulso. Que obviamente también es de Hermes, como ya les comenté, este también tiene unas sandalias que le permiten volar. Pero tú no te pones las sandalias, sino es como que las agarras con las manos. Un poquito raro, pero bueno, es un planeador así que se respeta. Siguiendo, tenemos por acá un camino que es Berserker Trail. Que no sé si lo vas a poder encontrar en el pase de batalla o puede que lo encuentres en los desafíos de élite. ¿Por qué estoy dudando que se encuentre en los desafíos de élite? Por un simple motivo. Berserker es como guerrero, luchador y creo que ese título se lo gana Ares antes que el Minotauro. Pero puede que también venga en los desafíos de élite. No estoy seguro, pero es probable. Y tenemos otro camino que es la Ira de Zeus. Este es uno de mis favoritos porque se ven rayos bien chéveres. Chécate tú, el efecto está muy bien trabajado. Y continuando, tenemos las plumas rápidas. Que esto también creo que es de Hermes, obviamente. Y pues, se ve bien. En lo personal yo digo que se ve bastante bien. Aunque prefiero muchísimo más la Ira de Zeus. Se ve súper genial. Y pues, el sendero de Berserker, pues también se ve bien. Pero ya tenemos otros que son de color rojo. Así que no llama mucho la atención cuando ya tienes otros similares, ¿no? Pero bueno, pasemos a los siguientes que son los sombreritos. Acá tenemos la corona de laurel. Que es una corona de laurel dorado. Se ve bastante bien. Y creo que esto también podría quedar muy bien con Afrodita. Desde mi punto de vista. Y para finalizar, tenemos uno de mis favoritos. Que es el sombrero con serpientes. Que esto, obviamente, está inspirado en la medusa. O la gorgona, como quieran llamarlo. Pero se ve excelente. Creo que va a tener animación. Y es uno de mis sombreros favoritos desde mi punto de vista. Además de que, claro, tiene una pequeña corona que se ve por ahí. Y ahora sí, la parte más esperada y ansiada por todos. Vamos a pasar a ver las armas, ¿ok? Las nuevas armas del pase de batalla. Como ya saben y como ya vimos, ya no voy a repetir esta arma. Porque igual lo pueden ver en manualidades. Es el arma que puedes conseguirlo por partes en el pase de batalla. Y pertenece a Zeus. Así que aquí tienen el rayo. Esto es lo que tiene. Ya lo explicamos en el anterior video. Así que no es necesario acá. Y pasemos a las nuevas, ¿ok? La primera de las nuevas es esta leada acá. Que tiene por nombre el revólver alado. Que, no sé, pero le encuentro muy parecido a un arma ya existente. O me estaré confundiendo. Pero sí que le veo un tanto el parecido. Pero bueno, se encuentra en apoyo y en legendario. Es un arma que lo vas a poder encontrar ya despuesito en el pase de batalla. Conjuntamente con la skin de Hermes. Y bueno, tiene una cadencia de fuego de 87. Una capacidad de 8. Y una movilidad de 85. Lo que más me convence de todo esto es la movilidad. Y conjuntamente con uno de los atributos que tiene. Que es la segunda arma que lo tiene dentro de todo el juego. Creo que le hace un arma más para movilizarte. Así que, ¿cuáles son sus atributos? El primero tenemos misiles. Que bueno, ahí ya está. Es básicamente un revólver que dispara misiles. Un poco raro. Pero bueno, ahí lo tenemos. Lo otro que me gusta es que tiene rebota. En plan, debería ser láser. Para que tenga el rebota. Pero no lo tiene. Tiene misiles que rebotan. No entiendo. Si es una revólver que tiene misiles que rebotan. No entiendo nada de esto. Pero bueno, el atributo bueno es este de acá. Doble salto. Recuerden que ya teníamos un arma que tenía el doble salto. Y estaba en melee. Pero ahora tenemos esta. Que tiene buena movilidad. Y tiene el doble salto. Además de que vas a poder disparar a distancia. Así que esta arma, la verdad es que sí promete. Faltaría probarlo. Solamente para ver cómo es la velocidad de la munición disparada. Y yo creo que podría estar OP para movilizarte. Claro que también podrías juntarlo con la pistola ventosa. Podrías hacerte un doble salto luego de impulsarte. Y pues así te harías muy buenas kills. Así que sí, creo que es un arma recomendada. Pasemos a la siguiente. Que esta pertenece a Ares. Que se encuentra al principio de comprarte el pase de batalla dorado. Y es esta la de acá. Lanza de guerra. Obviamente porque Ares es el dios de la guerra. Este en melee, en legendario, tiene un ataque de 80. Y una movilidad de 65. La movilidad no me gusta mucho. Pero la forma del arma me encanta. Además de que tiene una animación de fuego. Eso es lo que me gusta. Y en cuanto a atributos, obviamente tiene melee. Y protección contra lo ardiente. Esto es curioso porque ya tenemos otras armas que tienen protección contra los efectos. O bueno, eso, ¿no? Que básicamente te protege de estos efectos. Pero no sé cómo vaya a funcionar esto. En plan, para que sea un atributo bastante atractivo. Lo que debería hacer es que cuando consumas el efecto de ardiente. Te aumente un poquito el daño de tu arma durante determinado tiempo. Sería útil ver esta función en el juego. Porque ya tenemos otra que repelen tanto el envenenar, el ardiente. Y pues creo que sería mejor que esta arma, ¿no? Así que hay que pensárselo muy bien antes de poder hacer críticas con respecto al nombre de este atributo. Porque puede que funcione de otra forma, ¿no? Así que aquí tenemos la lanza de guerra. Pasemos al siguiente, que este es de Afrodita, que parece que es buena. Y se llama La Ballesta de Afrodita. Nombre súper original. Bueno, como ya saben, Afrodita es la diosa del amor y toda la cuestión. Por eso es que verán ahí como que un corazoncito. Y lo curioso de esta arma es su atributo. Que este atributo no se vio en ninguna otra en francotirador. Va a ser curioso ver cómo es que funcione acá. Primero vamos a las propiedades. Tiene una cadencia de fuego de 77, bastante lento. Una capacidad de 10. Y una movilidad de 55. No destaca tanto ni en cadencia de fuego, ni en movilidad. Pero en capacidad sí que está bastante bien. En cuanto a los atributos, ya les comenté que tiene uno bien curioso. Que es disparo en tres direcciones. Esto de momento lo vimos en armas que se encuentran en principal. Y pues la verdad es que sí está bastante bien. Pero nunca lo vimos en uno de francotirador. O sea, nadie se lo ha esperado. Y aquí lo tenemos. No sé cómo es que vaya a funcionar. En plan, si esta arma se considera francotirador. Es porque funciona mejor a larga distancia. Así que creo que tendríamos que combinar la precesión de disparar a tres objetivos o dos a la vez. Puede que sea útil. A no ser de que las balas también como que vayan teledirigidas casi casi automáticamente al objetivo. Podría ayudar. Pero bueno, como ya saben también tenemos el efecto de encanto. Porque es más que obvio que es el arma de la diosa del amor. Así que debe tener encanto. Y también tiene algo bien curioso que es cura a los amigos. Y esto es bastante bueno porque hay otra arma que tiene esto. Y es un arma que lo utilizan muchísimo. Así que cuando dispares con esta arma te vas a curar. Eso es lo que me gusta de esta arma. Así que también le recomiendo bastante que la consigan. Aunque claro que está en el pase batalla. Y sí o sí lo van a conseguir si es que se compran el pase batalla dorado. Así que aquí lo tenemos. La ballesta de Afrodita. Así que bueno, aquí tenemos el arma final. El arma que se encuentra dentro de los retos de élite. Y te estoy hablando del hacha doble feroz. Que bueno, es el arma de este minotauro. Y es un arma que uff. Se ve muy muy bien. Como ya vieron es una doble hacha con una cabeza de un minotauro. Y bueno, se encuentra en pesado. Nadie se lo esperaba. Se encuentra en pesado. Parece que va a ser una de estas armas bien rotas. Y todos creían que estaba en melee. Pero no, está en pesado bro. What the fuck. Está en mítico. Ya saben por qué es el arma de los desafíos de élite. Debe estar en mítico. Tiene una cadencia de fuego de 71. Una capacidad de 1. O sea que no tiene carga. Y una movilidad de 55. Cuando vemos una movilidad bastante baja en las armas en pesado. Es porque van a estar rotas. Así que yo creo que esta sí que va a estar rota. Bueno, en cuanto a atributos. Tenemos área de daño. Es más que obvio porque está en pesado. Roba vida. Y también tiene sangría. Pues dos atributos que sí van muy de la mano. Pero... Tendríamos que ver cómo es el daño. Me da curiosidad cómo es que funcione. Pero parece que va a estar muy OP. Porque obviamente se encuentran los desafíos de élite. Y las últimas armas que sacaron para los desafíos de élite están bastante rotas. Así que... Va a estar interesante ver cómo funciona esta arma. Así que nada. Creo que hicimos bastante hora. Creo que el video ya está durando más de 10 minutos. Lo cual es positivo para el partner. Para mí. Y para ustedes que quieren contenido de más de 10 minutos. Que siempre me lo piden. Pues aquí está uno de esos contenidos. Así que nada. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben. Pueden dejar su like. Suscribirse. Compartirlo con sus amigos. Y conmigo será hasta la próxima. Por favor tengan un muy bonito día. Bye bye sir buddies. Cuídense mucho. Bye. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!